Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal familiar en casa con Pam y Fer Y este es el panorama que tenemos aquí Tenemos a Piancillo pintando su funda de almohada Súper entretenido ¿De qué color quieres? Azul Bueno, mientras él está entretenido con sus cositas, yo os cuento lo que pienso hacer ahora Bueno, Fernito ya lo sabe Y como os conté en el vídeo pasado, nosotros ahora estamos en la búsqueda de un nuevo embarazo Y llevo unos 4 días de retraso de mi periodo Entonces algo me hace sospechar Tampoco me quiero venir muy arriba porque, bueno, ya sabéis que el periodo se puede retrasar por estrés Por, yo qué sé, cambios hormonales, por un montón de cosas Entonces tampoco quiero estar súper ilusionada porque luego, si no, pues el chasco es muy grande Pero no puedo evitarlo, no puedo evitarlo Tengo estas cosquillitas en la barriga y ya no me aguanto más Yo sé que son muy poquitos días de retraso los que tengo Pero vamos a hacer una prueba de embarazo Fernito, ¿estás nervioso? Sí, estoy canalizando mi nerviosismo pintado Mira, mira que viene pintado Mira ¡Tadán! ¿Cómo se dice, Tensi? ¡El dinosaurio Rex! ¡Dinosaurio Rex! ¡Tadán! Así el canaliza su nerviosismo Yo no sé cómo canalizarlo y yo voy a hacer la prueba ya Ya, porque, bueno, hay que esperar unos 5 o 10 minutitos Os voy a enseñar la prueba que voy a hacer Que eran las que me venían con las tiras de ovulación Y aprovechando que tengo también las tiras de ovulación Pues me han quedado un montón Bueno, me han quedado como si yo ya diera por sentado el embarazo, ¿sabéis? Espero que todavía tengo un montón de tiras de ovulación Así que ahora os lo enseño antes de hacerme la prueba Estas son las tiras de ovulación que yo he utilizado Y la verdad es que han venido bastante bien Bueno, no sé por qué ahora se desenfoca Ahora Estas Estas de aquí Y De esta misma marca pues venían unas pruebas de embarazo Y estas son las pruebas de embarazo Funcionan igual que cualquier otra prueba O sea, las introduces en un poquito de pipí Y Tienes que esperar unos 5 o 10 minutos Aunque decía que Si la cantidad de la hormona del embarazo está bien presente O sea, si Si ya tienes entre 7 y 12 semanas Que es cuando alcanza el pico máximo En un minuto se puede ver el resultado Pero si no, si es un poco precipitado Que es como yo lo voy a hacer ahora Ahí decía que hay que esperar entre unos 5 y 10 minutos Eso sí, pasados los 10 minutos Ya Los cambios de colores de las rayitas que salgan en la prueba No son válidos Entonces vamos allá Porque todavía tengo que esperar unos 5 o 10 minutos A menos que salgan en el primer minuto ¡Fernito! ¡Qué nervioso! Estoy nerviosa Yo voy a seguir pírtan Sí, eso, eso Fer no me quiere hacer mucho caso Porque está nervioso Pero no No me quiere decir nada ¿Eh? Mira, un volcán ¿Eh? ¿Eh? ¿Un volcán? ¿Qué tianzi? ¿Qué tianzi? Un volcán ¿Y qué hace el volcán? ¿Qué tiene? ¿Qué es esto rojo del volcán? Lava Eso, tú entraten ¿Lava, fuego? Lava, fuego Es verdad Lava es fuego ¿Eh, fuego? Sí Yo voy a ir Está nerviosito y no dice nada Pero cuando está nervioso se hace como loco No quiere decir nada Bueno Bueno, no No os voy a llevar al baño Porque no os voy a enseñar como meto la tirita en el pipi ¿No? Os dejo aquí Y ahora vengo No, no, no Tú dices que es el todo Es el todo Es el todo No, hombre Ahora voy a sacar la tirita Y este es nada Simplemente la rompemos Y las tiritas son súper finitas Pero funcionan bien Es así La tengo que introducir en el pipi hasta no más allá de la rayita de aquí Así que ahora vengo Ya os cuento Bueno chicos Ya han pasado unos seis minutitos Desde que dejamos ahí reposando la tirita Y... No la hemos visto No la hemos visto todavía ¿Tú quieres grabar a Chicuelos? Sí Ven aquí Pues ven, ven Ven aquí de frente Ven Hola Chicuelos ¿La ponemos ahí en el suelo? Sí Es que en el suelo estaremos Mira, ya sé La podemos poner aquí en el suelo Y nos acostamos todos boca abajo Y yo creo que ya faltará un minutito Estoy nerviosa Fer tiene los nervios ahí súper templados Yo soy el hombre de acero Pero yo creo que es porque está súper fiado de que sé qué va a pasar No, los Chicuelos No, los Chicuelos No, no No Yo ya no aguanto más No 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 A ver A ver, espera Lo que ha pasado de tiempo A ver cuánto tiempo ha pasado Uh, ya Nueve minutos Nueve minutos Suficiente Corre, corre, corre por ella Ay, madre ¡Jijiji! ¡Corre por ella! Vaya cabezazo que me ha dado Pero ni se ha enterado Dios, sí, vamos a ver la tirita A ver Vamos a ver si hay embarazo O no hay embarazo La vamos a poner ahí Y vamos a ver lo que salga en la camarita Una Ay Y si no es Vaya cara de lerdo Que se me va a quedar Bueno, pues a seguir intentando No pasa nada No pasa nada Una Dos Y tres No veo No enfoca No enfoca Ay, que parece que no hay nada Puede ser que no hay nada A ver No enfoca, no quiero mirarla Le haga tu dedo Enfoca tu dedo Ay No hay nada No hay No hay Oye, no, no Espera, espera, espera Hay algo Mira, ¿ves? Ahí se ve algo Sí Porque Ajá Aquí se ve algo Pero en la cámara se ve menos De lo que se ve en persona, ¿verdad? Sí A ver Podría ser, entonces No, no Sí, sí que se ve Mira ¿Lo ves? Ajá Hombre, ahí se ve una tira Es que en persona se ve mucho más Sí ¿Qué haces? ¿Qué ha cuajado? Sí, sí, sí Aquí hay dos tira Y yo creo que cada vez se está poniendo Más intensa Cada vez más embarazada Cada vez más embarazada Y así, así Qué tío Que haces ojitos Sí, sí, sí Lo que pasa es que en cámara Por la luz No se ve tanto ¿Qué haces ojitos, Sianzi? Oye ¿Qué estás haciendo? Los chicuelos Los chicuelos Dile Hola chicuelos Hola chicuelos Dile ¿Te gusta saludar a los chicuelos? ¡Bá! ¡Bájame! No, estás atrapado Mi caché ¡Ah! ¿Otro como tú en casa? ¿Otro como tú en casa? ¡No, por favor! ¡No! ¡Otro como tú no! ¡No! 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 ¡Otro como tú no! ¡No! ¡No! Aunque os confieso Que tengo un poco de miedo Pero no porque nos vaya a salir otro Como Tian Sino por la última experiencia Que tuvimos Que bueno Los que ya nos hicimos Desde hace un tiempo Sabes que hace unos meses Me quedé embarazada Y tuve un aborto espontáneo Por un embarazo molar O anembriónico Y tengo mucho miedo Mucho miedo De que pueda volver a pasar Entonces es una mezcla rara De ilusión De miedo Como que hay una parte de mí Que no quiere Ilusionarse demasiado Por si el chasco Luego vaya a ser demasiado fuerte Ahí ya se fue corriendo lo que yo ¿Veis? Ahí hay una rayita Y ahí ponía que si Había una rayita Aunque sea más leve de color Que la anterior Es que es un positivo Si no hay nada de rayita Sí que es negativo Pero aquí hay rayita Lo que pasa es que creo que vosotros Lo estáis viendo menos Vosotros lo veis menos A ver Pero eso Según pasen los días Se intensifica Según pasen los días Se intensifica Por ejemplo Entre la semana 7 y 12 Es donde está el mayor pico De la hormona La semana que viene La semana que viene Sí pero bueno Si ya no me viene la regla La semana que viene Y ya teniendo esto Yo entiendo que sí Pues que guay Empiece una nueva aventura Que nos cambiaremos de casa Y todo ¿no? Porque ya No hay habitaciones Para tanto Muchos vídeos Tienes que hacer En Youtube Para poder comprar De otra casa Muchos vídeos Muchos cursos Tengo que hacer Pero ya Si al final Me quedo embarazada Ya claro Pocos cursos Voy a poder hacer Ahora Ya te reclama Tu otro hijo Tu otro El que lo ha presentado Ahí voy Que me atropellas Yo Yo Están siendo muy locos Yo Está loquísimo Está loquísimo Está loquísimo Pues bueno chicos Nosotros ya Nos vamos a despedir Por estar Buenas noticias Madre mía Yo no sé Si lo noto Pero también Está loquísimo No sé Nos notará felices No sé Pues bueno chicos Espero que nos acompañéis En este camino Madre mía Lo que se nos viene Madre mía Madre mía No me choques Madre mía Madre mía Madre mía La que está Lleando Pollo Yo creo que cada vez Vamos siendo un poco Más conscientes De la que se nos viene Encima Pero 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 que locura Llega a esta casa Por favor O sea que Que es esto Pero Pero Hay un herido Ahora hay un herido Pero 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 Las costillitas Yo quiero costillitas Yo quiero costillitas Yo quiero costillitas Yo quiero costillitas Costillitas de chanchito Me das costillitas Y estoy enfocando el suelo Un maravilloso suelo A ver A ver Como enfocas el suelo Aquí tenéis un maravilloso suelo Uy Llega mi madre Adiós chicos Nos vemos la semana que viene Adiós Adiós Le dije a la noticia Ah le dije a tu madre Claro No pero ya Eso ya lo dejaré En intimidad nuestra Porque ya se sienten más cómodas En las cámaras Normal Efectivamente Adiós Adiós chicos Chau